La Comisión Federal de Electricidad La Comisión Federal de Electricidad No solo los altos cobros, sino también intimidaciones por parte de las autoridades que defienden a la que se hace llamar la empresa de clase mundial. ¿Qué dicen? ¡Esben! ¡Yo los oigo! ¡Esben! ¡Nos fuertes! ¡Esben! Un contingente numeroso recorrió las calles del Zócalo hasta llegar al Congreso de la Unión, en donde un grupo de diputados del Frente Amplio Progresista manifestó su apoyo y solidaridad además del compromiso de responder a las demandas de los ciudadanos. Y vemos varios escenarios que tenemos en adelante para seguir luchando. La Suprema Corte cínicamente toma una resolución negando el derecho a los trabajadores para que la Comisión Federal de Electricidad sea el patrón sustituto. Ya Martín ha explicado todo el desaseo en esta resolución. Pero además la Suprema Corte hace pocos días también resuelve el caso de la francesa por escasez. Una tras otra las resoluciones de la Corte nos avergüenzan. Y efectivamente el responsable de todo esto es Enrique Peña Nieto. O sea, no le demos vuelta a las cosas. ¿Qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante? Hay una ruta política que tenemos que trazarnos todos. Diputados, el ESME, usuarios, el pueblo de México. Que es uno, defender la soberanía de la industria eléctrica. No vamos a dejar que se privatice la energía eléctrica en este país. Como tampoco vamos a dejar que se privatice Pemex. Que quede claro. El próximo martes vamos a meter a discusión en esta Cámara de Diputados un punto de acuerdo que vamos a apoyar los diferentes partidos políticos del Frente Progresista. Aquí está Gerardo que es del Movimiento Ciudadano y diputados que somos del PRD. Y vamos a proponer que en esta Cámara de Diputados empiece la discusión sobre la creación de una industria independiente, descentralizada, que tenga capacidad de sustituir lo que era Comisión de Luz y Fuerza del Centro. Les vamos a pedir al pleno de la Cámara de Diputados que se cree una nueva figura para que sea el patrón sustituto y pueda recontratar a los 16 mil trabajadores del ESME. Eso lo vamos a proponer el próximo martes. Vamos a iniciar esta discusión. Yo quisiera primero preguntarles, ¿hay alguien aquí que con la resolución de la Suprema Corte va a dejar de luchar? ¿Hay alguien aquí que con la resolución de la Suprema Corte vamos a dejar de luchar por los intereses del pueblo de México? No, ese es el tamaño de los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas. Quien crea que con esta resolución van a dejar de luchar, que con esta resolución vamos a dejar de luchar, hay que decirles fuerte y recio, se equivocan. Quienes hemos venido luchando por la defensa de los intereses del pueblo, quienes hemos venido luchando en la defensa de la industria eléctrica y de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, vamos a seguir luchando a pesar de las resoluciones de la Suprema Corte. Y en ese camino, compañeras y compañeros, quienes hoy estamos aquí y que nos toca cubrir ahora una labor legislativa, les decimos, en esa lucha vamos a seguir caminando juntos. Todavía el problema no está resuelto, todavía el problema sigue. Hay muchos caminos, quienes son sus asesores legales y ustedes en sus discusiones podrán seguir definiendo cuál es la ruta a seguir para seguir en esta lucha. Ahí cuenten con nosotros. Un servidor, soy el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Y hay aspectos en las resoluciones de las cuentas públicas de los años pasados que tenemos que darle seguimiento, sobre todo en este caso, a lo que implicó el decreto de Calderón de extinguir a luz y fuerza del centro. Apenas, apenas el 5 de febrero tuvimos la visita, además como invitado al Consejo Consultivo del Consejo Nacional de Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, del cual del cual formo parte y del cual soy representante popular en esta Cámara. Antonio Almazán llegó a anunciarnos el resolutivo de la Asamblea no nada más histórica. La noticia que nos dio en ese momento nos conmovió profundamente a todos porque dijo que 15 mil trabajadores, 15 mil 600 trabajadores habían decidido seguir luchando, que no se iban a recibir de ninguna manera las liquidaciones de este mal gobierno. y en ese momento compañeras y compañeros se determinó por unanimidad respaldar como Movimiento de Regeneración Nacional la lucha ejemplar, inspiradora y valiente de las y los trabajadores del ESME, pero también de la Asamblea Nacional de Usuarios que se ha organizado como allá en los años 60's para defender lo que es nuestro. El día de hoy tengo la vergüenza de anunciar que han detenido a Nataniel Hernández Núñez, director general del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa en Tonalá, Chiapas. En el Soconusco ya tenemos noticias de compañeros que llevan hasta varios años encarcelados en Tapachula por oponerse precisamente a los altos cobros abusivos e ilegales de la Comisión Federal de Electricidad como es el caso de los compañeros de Puerto Madero. Quiero responsabilizar a Enrique Peña Nieto, a Murillo Karam y a Osorio Chong, secretario de Gobernación de estos ataques y de esta forma criminal de ver a los movimientos sociales. No quería dejar de hacer esta mención que nos dan los compañeros de Chiapas porque vamos a estar muy atentos a la liberación de este compañero y de todos los presos políticos que en estos momentos están padeciendo la injusticia y la detención arbitraria. Muchísimas gracias y a seguir en la lucha. Morena está con ustedes, Morena está con los usuarios, Morena está con el Sindicato Mexicano de Electricistas. El Sindicato Mexicano de Electricistas acompañó a los usuarios quienes durante estos tres años de resistencia han demostrado su fraternidad y solidaridad para con los trabajadores y a través de su secretario general Martín Esparza Flores hicieron extensivas la colaboración que mantendrán con la Asamblea de Usuarios. Muy importante esta movilización de los usuarios en defensa de la industria eléctrica de este país y también reconocer la presencia de diputados que están aquí pendientes a nuestras demandas. A nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas queremos decirles usuarios de energía eléctrica que la semana pasada el miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un acto antidemocrático y dictatorial recibió las órdenes de Enrique Peña Nieto para revocar revocar un amparo que protegía los derechos fundamentales de los trabajadores. Lo que hicieron fue grave porque sepultan los derechos de todos los trabajadores de este país y sepultan la ley de amparo. Hoy se observa que la Corte ha definido cuál va a ser su actuación en estos próximos seis años. de los trabajadores queda claro que atrás de esta decisión está la privatización de la industria eléctrica acabar con los contratos colectivos de trabajo. En presencia de todos voy a entregarle este documento a los señores diputados donde se observa claramente cómo le quitaron el subsidio a la tarifa eléctrica de los más de seis millones y medio de usuarios de la zona central del país. Cómo se observa en este documento todas las raterías de Comisión Federal de Electricidad para ahora cobrarle a los usuarios por adelantado la luz. Cómo en este documento se observa que Unión Fenosa y Verdrola Intergren Transalta ya tienen el 60% de la generación y en este documento se observa cómo la misma CFE va a impulsar desde este nuevo gobierno su privatización. Por eso la demanda central es luz gratis para todos los pobres de este país camarada. Aquí no pagan los empresarios la gente del dinero que paguen los ministros ganan 10 millones de pesos al año. Luz gratis para todos los trabajadores para todos los pobres para todos los ciudadanos que viven del esfuerzo día a día y hay forma de hacerlo pero además una cruzada nacional en defensa del artículo 27 y 28 constitucional fuera unión fenosa fuera iberdrola la electricidad y el petróleo es patrimonio de todos los mexicanos ya no está luz y fuerza ahora que sigue dice que la CFE no es patrón sustituto entonces no tiene facultad para cobrar en la zona central del país camarada y esto lo tiene que definir los diputados y los senadores artículo 73 fracción décima dice que son facultades exclusivas del congreso legislar sobre materia energía eléctrica sobre petróleo hasta que no se pongan de acuerdo diputados senadores quien va a suplir a luz y fuerza del centro entonces nadie apagar la luz en toda la zona centro de la capital de la república y ahí estarán los electricistas ayudando para reconectar cuando lleguen los contratistas cuando falle la luz estará el sindicato mexicano de electricistas que vivan los usuarios el trato pues fue desde que ustedes lo vieron aquí los diputados que nos recibieron con toda una disposición a entrarle al problema al menos hay un aliciente porque luego en estas reuniones nos pasamos horas y no llegan los titulares en esta ocasión llegó el titular el presidente de la comisión de energía que era el planteamiento que nosotros habíamos hecho una reunión con la comisión de energía estuvo el presidente estuvieron tres secretarios el presidente es marco antonio bernal la secretaria una de las secretarias es marta angélica bojorquez y el otro secretario es homero niño de ribera son tres personas de la comisión se les entregó el documento manifiestan que hay un consenso en entrarle al fondo el tratamiento de toda la problemática de la energía eléctrica que en sus campañas en todas sus experiencias preelectorales recogieron el sentir de la población y que el sentir general era comen o pagan luz o sea comparten al menos una situación que nosotros hemos ido planteando hubo intervenciones de los diputados ahí presentes también estaba el diputado Gerardo Villanueva que nos ha acompañado en las movilizaciones y en los encuentros estuvo la diputada Aleida Alavés que es la vicecoordinadora de la cámara de diputados la vicepresidenta de la cámara de diputados entonces el nivel de la reunión creemos que fue el nivel de altura esperamos que así sigan el compromiso es el siguiente tener una próxima reunión de trabajo el día jueves 14 de febrero a las 12 horas con las seis mesas de trabajo o al menos los seis temas que planteamos en el documento en la cámara en la cámara de diputados estuvieron presentes como ya lo informaron los compañeros representantes de cada una de las fracciones parlamentarias integrantes de la comisión de energía y se acordó redactar para empezar un pronunciamiento que ellos harán público mañana donde se exhorta a la presidencia de la república a la procuraduría general de la república a la secretaría de gobernación y a la CFE de que contribuyan para resolver este conflicto social y el primer paso para que contribuyan para resolver este conflicto social es que cesen los cortes de luz a los usuarios de energía eléctrica que no pueden pagarlo el segundo es que se echen para atrás todos los procesos penales de usuarios de la energía eléctrica que han participado en manifestaciones por no poder pagar la energía eléctrica el tercero es que también en las comunidades indígenas donde la población no está de acuerdo con los megaproyectos se les ponga un alto a los megaproyectos el otro punto del pronunciamiento es que la CFE deje de hostigar a los usuarios en su domicilio para que paguen la energía eléctrica este pronunciamiento se acordó con los representantes de cada una de las fracciones y lo harán público como un pronunciamiento de la Cámara de Diputados a partir de mañana nos lo mandaron por correo electrónico en la Secretaría de Gobernación fue algo similar ya viene la Comisión acá a informar es muy importante que nos llevemos como tarea convocar a las reuniones de cada uno de nuestros comités de usuarios de la energía eléctrica e informar que tanto en la Cámara de Diputados como en Gobernación gracias a las acciones a nivel nacional que realizó la Red Nacional de Resistencia Civil contra las altas tarifas de la energía eléctrica la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica y el Sindicato de Mexicano de Electricistas se logró conseguir que se reconozca por parte de Gobernación y la Cámara de Diputados que el conflicto es un conflicto social y que se tiene que resolver eso es muy importante porque no habían querido reconocer que nuestro conflicto es un problema social que políticas neoliberales lo generaron el segundo punto compañeros es que por medio de mesas se van a resolver en la Cámara de Diputados se va a construir junto las tres organizaciones convocantes a esta movilización junto con la Comisión de Energía una iniciativa de ley para fijar una tarifa social y justa y también una iniciativa de ley que garantice el acceso a la energía eléctrica como derecho constitucional y que sea reconocido como un derecho humano eso también es muy importante por el derecho y la justicia del trabajador ESME 1914 coordinador de ley para hacer especial y que sea de ley